Para vos que querés lucir exclusivo, radiante y por sobre todo muy elegante, te invito a conocer la tienda de Morena Rosa del Ventura Mall, que por cierto está con el 50% de descuento. Buenas tardes, bienvenido. Decirles que estamos con el 50% de descuento y invitar a todos nuestros clientes que vengan y aprovechen los descuentos. Vamos a comenzar entonces ya mostrando los colores por este lado. Este es un color que está bastante de moda. El rosado en varias gamas está muy de moda. El naranja también. Tenemos muchos modelos vestidos con estampa. Tenemos para fiestas, para tardes. El tono naranja son los tonos que más nos han llegado. Vestidos muy sueltitos que además te van a quedar muy bien para cualquier actividad que tengas, tanto de día como de noche. Los verdes, infaltables porque esta es la nueva tendencia también. Y para las mujeres un poquito más coquetas, que quieren lucir un poquito más de ese cuerpo trabajado en el gimnasio, pues aquí va a encontrar entonces la prenda perfecta. Los vestidos de fiesta para noche tenemos en tonos naranja y en tonos dorados. Todos con lentes jueves. No se olviden con el 50% de descuento. Pero algo que es infaltable en el vestuario de cualquier mujer es, por supuesto, el negro. Los negros son prendas clásicas junto con los blancos. Y también vamos a encontrar aquí en exposición varios negros, blancos y la combinación. Sí, llevan perlas brillosas al cuerpo. Tenemos para jovencitas igual los vestilos de aquí, que son un poquito más cortos. Para una noche un poco fresca, pero se nota que es bastante al cuerpo. O sea que te va a hacer lucir bastante sexy con esa abertura en la parte de la espalda. Lindísimo. La gamosa nunca pasa de moda también. Este tejido también está bastante de moda. Divino como para una salida del baño. Para la piscina ideal y con el 50% de descuento mejor todavía. El color verde con el azul son colores de tendencia, son colores de temporada. Y miren de lindo este vestido que fácilmente lo puedes utilizar como para la tarde. También cambiándole un poquito los accesorios, lo puedes utilizar para la noche y vas a quedar perfecta con un vestido en tendencia. Ahí en este tono, en fucsia, un poquito más elegante. Tenemos un poquito más casual, igual en tono azul. Miren de hermoso este. Y está con el 50% de descuento. Es un rojo-naranja precioso. También hay en pucsita y en falda. Se puede armar el conjunto. Miren esto. Es la combinación entre un naranja y un tono chicle, que se llama un tono rosa. Con la espalda completamente descubierta. Para vos que te encanta ir al gimnasio y tener un cuerpazo hermoso. Pues entonces esta prenda va a ayudar a resaltar tus curvas. Porque tiene toda la espalda, como ustedes ven, así abierta. La invitación es para que te vengas hasta Morena Rosa aquí en el Ventura Mall. Ya está hecha porque se encuentra con el 50% de descuento en su nueva colección Alto Verano. Te esperamos.